El gobierno de Tlaquepaque anunció que para finales de 2023, el tremo perteneciente al municipio en la vía recreativa va a crecer dos kilómetros, para así sumar siete en su totalidad y tener una cobertura más amplia en el que se integren más delegaciones. César Iván Rodríguez Navarro, director de la vía recreativa de Tlaquepaque, refirió que actualmente de las 12 delegaciones del municipio, solo tres están conectadas a la ciclovía y se esperan que con la ampliación se agreguen otras tres más. Y la primera incursión se realizaría un tramo nuevo en Santa Anita, otro tramo nuevo en Santa Merata, Quepexpan y hacia la zona sur de nuestro municipio comenzar un trazado de vía recreativa para poder beneficiar a más ciudadanos de nuestro municipio y así tener la mayor cobertura. Actualmente, el municipio arrancó un proyecto piloto en el sur del municipio, en la colonia Parques del Bosque, el cual ya cuenta con estudios de viabilidad de movilidad en la zona, que incluyen encuestas y entrevistas. La ampliación de la vía recreativa se realiza de la mano de expertos que dirigen la cicloruta más grande que tiene América Latina. Se trata del coordinador de la ciclovía de Bogotá-Colombia, Jonathan Rupén Balbuena-Cabezas, quien ve positivo el crecimiento del tramo en Tlaquepaque. Es una vía que ya está posicionada, que toca seguir proyectando, que toca seguir animando y involucrando cada día más sectores. Digamos que nosotros en Bogotá tenemos alrededor de, en promedio, dos millones de usuarios que se mueven en una jornada de ciclovía. Actualmente, el tramo de la vía recreativa en Tlaquepaque tiene un flujo de 7.000 personas y en los últimos 15 años este es el segundo crecimiento que presenta, lo que significa una expansión del 70%. De acuerdo con autoridades del municipio, también se sostendrán pláticas con los representantes de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, para hablar de una expansión metropolitana que tiene el objetivo de conectar principalmente los bosques urbanos de la ciudad. La vía recreativa en Tlaquepaque celebrará sus 15 años este domingo 16 de abril, con una serie de actividades que involucran un intercambio cultural con Colombia. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.